Esto es una muestra de que estamos de luto porque para nosotros los animalitos hacen parte de nosotros, son como la familia, son como unos hijos, como unos sobrinos, entonces realmente triste. Los Pumas, quiero hacer la aclaración que los Pumas murieron el 4 de septiembre, 4, 5, 6, 7, 4 días después nos vinimos a dar cuenta y no por ellos. Está la fecha y está la hora que ellos no se han comunicado con nosotros, ni por escrito ni llamarnos a decirnos vea porque creo que tenemos todo el derecho porque animalitos que estén con nosotros durante tantos años, exactamente 13 años. Por favor no den una explicación porque los animalitos se los llevaron supuestamente porque se iban a ahogar, cosa que nunca llegó a pasar porque realmente aquí han habido ya 5 inundaciones y han sido peores que esta última y nunca se han asomado en antes. Todos vamos a mandar un derecho de petición, estamos pidiendo justicia realmente tristes, desanimados y desolucionados y realmente pienso que si el DATMA, que es la entidad que supuestamente, entre comillas, protege y cuida a los animales haya pasado una cosa como esa es porque son accidentes que no tienen ni deben de pasar. En 13 años que ustedes y yo aquí no pasaron para que pasara con ellos allá, entonces ¿qué pasa con ustedes? ¿Dónde está la responsabilidad? Si así es con dos, ¿cómo será con nosotros? ¿Qué dicen que ustedes que se piensan llevar? Nosotros tenemos 26 años de desistir, entonces realmente una fundación que lleva tantos años, de un momento a otro decir que es por los ríos, los ríos siempre han estado acá. El DATMA nos llegó a mandar cientos de animales, tigres, leones, pumas, culebras, micos, muchas, estuvimos llegando a tener 850 animales. Ellos aproximadamente nos mandaron unos 600 animales de parte de ellos y de un momento a otro decir que no, que es que están mal cuidados, mal tenidos, viendo que ellos nunca nos han ayudado con nada, nunca han ayudado con un peso y de un momento a otro decir eso, entonces me parece injusto, entonces queremos que nos den una respuesta, que nos den la cara, ¿sí? Nosotros estamos común y corriente, firmes como todos los días trabajando, las 8 personas que vemos acá, yo como administradora y los cuidadores como tal, tenemos cada cuidador para cada especie. Tenemos 200 animales, entre tigres, jaguares, leones, tenemos tigres de bengala, tenemos tatauros, tenemos flamencos, tortugas, micos de muchas especies, tal vez como una araña gris, maiceros cariblanco, tenemos capuchinos, bueno, en fin, tenemos mucha diversidad de miquitos, todavía tenemos mucha fauna silvestre y exótica, entonces esperar a ver, pero realmente no, por ahora no nos lo han llevado, como decían, que van a liberar, que las tortugas, que los cocodrilos, que las babillas, para nada, eso está quieto, porque eso está, el ministerio está mirando bien, si realmente es, el de por qué se han estado tantos años aquí, por qué momento otro lo van a hacer. Tenemos muchos animales que ellos piensan liberar, y muchos animales no están aptos para liberarlos, porque ellos si los sueltan a su hábitat normal, ellos van a morir, porque están acostumbrados a que aquí se les dé la comida, tenemos muchos animales cojos, ciegos, muchos, mutilados y maltratados, entonces algo como un lógic, entonces yo quiero que por favor piensen un poquito más, sensibilicen un poquitico más, y estudian un poquito más eso, porque realmente no es decir que vamos a poner un animalito que lleva con nosotros muchos, muchos años, y un momento a otro los van a soltar, no es como un felino que los soltaran, los liberen, no pueden, porque ellos aquí han perdido su instinto cazador, en su hábitat normal, cazan cada 15, cada 20, aquí no, aquí se les da la comida, ellos si los sueltan, ellos no van a cazar, porque no saben cazar, aquí todo se les da como se dice así, entonces por favor, para que analicen más eso, seguimos con los animalitos día a día luchando, porque nosotros somos la voz de los que no pueden hablar, porque aquí nosotros queremos, amamos, defendemos y protegemos los animales.